Música Por una gentil invitación del doctor Orihuela estoy formando parte de los postulantes al Comité Regional 3 del Colegio Pédico y bueno, tratando de aportar en lo que se pueda Dentro de las capacidades que tenemos somos el tope de capacidad tecnológica para solucionar los problemas más complejos de la seguridad social así que en mi parte, por ejemplo en patología, en anatomía patológica lo que hacemos es recibir las muestras de los pacientes y hacer los diagnósticos finales con esos diagnósticos finales los infanos o oncólogos o médicos de otras especialidades pueden hacer los tratamientos ya dirigidos teniendo un buen diagnóstico es mi trabajo hacer diagnósticos en patología Uno de los problemas más serios que tenemos es la saturación de los servicios es decir, hay mucha demanda y hay poca capacidad de respuesta Uno tiene 1500 camas en promedio pero la cantidad o la necesidad de camas es mucho mayor pasa lo mismo, por ejemplo, en emergencias pasa lo mismo en todos los servicios mi servicio trabaja prácticamente con 50.000 casos al año cuando hace 15 años trabajamos con menos de la mitad así que la demanda de trabajo es muy alta y eso es parte de una política que se tiene que mejorar y en donde el Colegio Médico puede presionar, puede organizar o dirigir la demanda de toda la necesidad médica que se tiene tenemos 11 patólogos, 11 médicos anatomopatólogos que tenemos que lidiar con 48.000 casos al año y la demanda ha ido aumentando cada año de tal manera como le digo en el año 2000 teníamos una demanda de 20.000 casos en promedio El Colegio Médico como organismo de todos los médicos del país necesita llevar la voz de todos los agremiados para que estos puedan tener una mejor capacidad de trato de los pacientes organizar mejor los horarios, organizar mejor los servicios puede proponer medidas incluso al Congreso de la República el Colegio Médico debiera liderar todas las demandas de la sociedad en cuanto a salud se refiere vía los médicos que somos los que las conocemos es decir, el médico más que un sueldo pide un ambiente de trabajo adecuado pide los equipos, los instrumentos, los insumos necesarios para que los pacientes sean bien atendidos cuando el paciente es mal atendido siempre le reclama al médico y el paciente no sabe de que en realidad son las instituciones las que están fallando en algún momento porque no tenemos las medicinas o los reactivos o los equipos para hacer un tratamiento adecuado pero el que siempre se lleva la queja es el médico tratamos de darle todo lo que podemos con los pocos recursos que tenemos nuestro grupo de unión médica regional se ha nucleado en torno al doctor Orihuela que es una persona eminente en la medicina ha formado parte incluso del acuerdo nacional todos sabemos que es el marco nacional donde se emiten las normas para los siguientes 20 o 30 años y en política de salud él ha sido una de las voces más buenas y más inteligentes llevando las respuestas del gremio médico entonces él ha nucleado a un grupo de profesionales con altas capacidades de creencia sin ningún antecedente de mala gestión en ningún lugar y como parte de eso yo he sido invitado yo soy un invitado en realidad pero conociéndolo a él desde el doctorado es creído conveniente unirme al grupo porque él representa una de las alternativas podría decir yo la mejor que hay para dirigir los vecinos de este gremio médico